Bienvenidos al Mundo Según Juanse. Yo soy Juanse y este es el mundo. Vengo de una celebración, de una fiesta, de una piñata. Todo porque en Medellín entre miércoles y jueves no hubo un solo muerto de manera violenta. Yo pregunto, ¿cómo se dieron cuenta que no hubo un solo muerto de manera violenta si donde están matando a la gente en Medellín es en los barrios donde ni la policía entra? Además, si la policía está teniendo una estrategia de que a cada avaleado que hay en el piso lo monta en un taxi y lo manda para que se muera en un hospital, para que no le enturbie las estadísticas, ¿usted les cree? Ahí le dejo la duda. Luego de que al Partido Verde renunciara a su candidato a la presidencia Antanas Mocos por haber aceptado el apoyo del Partido de la U para la candidatura de Enrique Peñalosa, al pobre Enrique le tocó asumir las consecuencias y recibir, mientras dictaba una conferencia en Cali, las protestas pidiendo su renuncia de un agente que apoyó al partido desde el principio y que estuvo con él. Señor Peñalosa, yo también le pido la renuncia. ¿Usted es por la plata o porque quiere hacer política? El Partido de la U y los uribistas no son una buena salida para Bogotá, no son una buena salida para su partido. La Fiscalía acaba de pedir la medida de aseguramiento contra Andrés Felipe Arias por el famoso gran estafa al agrocolombiano. El ex ministro de Agricultura y a quien algunos llamaron el presidente más joven de la historia de Colombia, empezará a ver investigada su espalda, su vida personal y el embargo de su casa y su familia por algo que supuestamente él no hizo, pero pronto le llegará a la cárcel. Tal vez la Sociedad Protectora de Animales sea el único pincher, el único animal, el único perro al que no le va a pedir la libertad, que lo suelten de sus rejas o que le suelten sus cadenas. El Club Atlético Nacional le ganó a la equidad seguros en un partido emocionante, emotivo, sufrido el pasado sábado y se coronó campeón de la Liga Postobono. Contra los directivos, contra la alcaldía, contra el gobernador, contra el mismo Inder, que nunca, nunca, nunca le prestaron nada y le tocó sufrir y salir a buscar fuera de su ciudad natal. Ese apoyo, ese apoyo que solo los hinchas de corazón tuvimos por él y nunca, 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 nunca descreímos. Así que para todos esos que estuvieron apoyando y para el equipo de Antioquia, felicitaciones. Para los que solo se montaron al bus el último día, gracias, pueden ser hinchas de millonarios o de Santa Fe. El expresidente Álvaro Uribe Vélez el miércoles pasado bebió su primera versión libre, una versión que se tuvo que cancelar porque la defensa de las víctimas le estaban haciendo preguntas. El señor dice que es una víctima de todo este proceso porque eso no se puede hacer y porque van a dejar en mal el nombre y la limpieza de todo su proceso. Ahora resulta que le entramos a deber a este señor quien, que en su gobierno permitió que se asesinara, se robara y se desplazara a la gente, a la sociedad civil, a los campesinos, solo para llenar una estadística. El puente de la calle 4 Sur vio como uno de sus tramos el pasado sábado se vino al piso. Esa megaestructura que está siendo construida por la alcaldía a las carreras porque tiene que ser entregada para cumplir un tiempo antes de que el alcalde se baje de su trono. Se vino al piso y con ella cuatro obreros y cayó encima de un carro. Yo pregunto, ¿por qué se cayó? Así de mal está quedando construido ese puente. Además, es un puente que solo los ricos van a disfrutar. El país, durante la última semana, se ha visto azotado por diferentes aparatos explosivos. Carros, bombas, bombas y petardos. El presidente Santos, que muy pocas veces da la cara, dio una locución diciendo que el petardo era culpa de la extrema derecha. El petardo era de la extrema derecha. ¿Quién será? ¿Roy Barreras? ¿José Obdulio? ¿El mismo Andrés Felipe Arias? No sé. El caso es que ese petardo se lo puso a la extrema derecha. Deben ser todos esos que votaron por él y están viendo cómo el mandato de Alvarito se viene al piso en las manos de Juan. ¡Suscríbete al canal!